Muerte Destrucción Metal Cumbia Happy Metal Ven a ver como se baila el sabroso ritmo de la cuña metalera Prego el mojok, las uñas negras, cadenas y pulseras Nos vamos para el tropimetal, la camisa negra y las boas Las homilleras Todo el mundo a mover la cabeza con el heavy metal Iron Man en Halloween Lo bailan con mucho swing Judas Trimetallica Ven tenera para acá Bollando, bollando Son tejano y tajos Rá Todo el mundo se contagia del saborcito de este ritmo metalero Con ese jex y ponks bailando al compás del sonidero Coñetazos y pataditas así se baila este mes Tarsando un guero Todo el mundo a mover la cabeza con el heavy metal Baila Mariela y Manzón Ay que rico vacilón O si osvores el rey Negra quizá tú mame Música Música Gracias por ver el video.